Estamos trabajando permanentemente para poder realizar la parte preventiva. Si bien es cierto, el establecimiento tiene un centro de recuperación, tenemos los médicos quienes brindan tratamiento a nuestro paciente, pero nosotros como trabajadores de la salud lo que estamos haciendo es prevenir. Acudimos a diversas instituciones de la comunidad, tanto centros educativos, centros de instrucción académica, centros de nivel superior, universidades, institutos. Hemos acudido a mercados durante todo este año. Hemos acudido incluso a las vías públicas para educar a nuestra población, para que conozcan un poco más de estas enfermedades crónicas, porque no se curan, porque sí se pueden prevenir y sí se pueden controlar. Entonces, en este año estamos satisfechos, contentos con la labor que Dios nos ha permitido hacer porque hemos podido identificar muchos factores de riesgo en nuestra población. hemos informado a cada una de las personas que hemos atendido cuál es el riesgo de tener diabetes en un lapso menor de 10 años y que ellos, tan solo de ellos, dependen, pues, evitar ser paciente diabético, porque es una enfermedad que está afectando, no a la población guaralina tan solo, sino al mundo entero. Cada vez hay más personas enfermas de estas patologías. Antes se creía que eran problemas o enfermedades de adultos. No, ahora hay niños con diabetes, hay jóvenes con diabetes y muchas veces no conocen mucha de esa enfermedad. Poco a poco vamos a educar a nuestra población y ellos, pues, a las nuevas generaciones también estarán volcando estos conocimientos para poder tener personas más saludables, que sean útiles por fuera de nuestra sociedad. Ahora, de repente la población quiere venir a hacerse un descarte de diabetes o a controlarse. ¿Lo pueden hacer? ¿En qué horario lo pueden hacer? Sí, exactamente. Nosotros también prestamos servicios todos los días. Estamos en el turno de mañana. Pueden acercarse a la estrategia sanitaria de daño no transmisible que se encuentra frente al laboratorio y lo único que tiene que hacer la persona es tener deseo de evitar enfermerse. Venir y nosotros nos encargamos de hacer el tamizaje. Consiste de una valoración clínica, consiste en un paquete de exámenes laboratorial. Tomamos control de glucosa, de colesterol, triglicéridos y ello nos va a permitir evaluar qué riesgo tiene la persona de ser diabético. Y educamos básicamente para evitar que se desenlace esta enfermedad. ¿En cuáles han aumentado los casos de diabetes? Sí, por supuesto. Así como muchas enfermedades crónicas. Estamos hablando de diabetes, de hipertensión. Pero básicamente, pues, es una labor que tenemos que hacer diariamente con nuestros pacientes en cuanto a la educación en la salud.